Petite Cinture de París. Vía férrea abandonada que circunda toda la ciudad de París, hay distintos tramos alrededor de toda la ciudad, algunos se han reconvertido en parque y otros se encuentran abandonados. En este vídeo se puede ver parte del tramo del 15º Distrito de París. Todo el perímetro se encuentra vallado, pero no es difícil encontrar algunos de los agujeros hechos en las vallas por los que se puede acceder a la Petite Cinture. Pese a estar prohibida la entrada, hay una gran permisibilidad por parte de las autoridades. En este caso accedí por una valla rota en la Rue de Esperix o junto al Parque George Brassens. Una vez dentro del conjunto no tardaremos en cruzarnos con gente que pasea por las vías o que simplemente hacen un picnic, sobre todo los fines de semana suele estar bastante frecuentado. Es muy llamativo ver la vía férrea y toda la infraestructura abandonada desde finales de los años 70, en algunos tramos la vegetación ha llegado a las vías, cuelgan de los puentes o de los muros. Toda esta infraestructura está repleta de grafitis. También podremos encontrar alguna obra de algún escultor amateur. Como en este caso en el que vi varios troncos de árboles en los que se han tallado calaveras, encontré varios a lo largo del camino, aparte de estos troncos tallados también hay muchos grafitis en los que se representan montones de calaveras, siendo la calavera el tema más representado a lo largo de este tramo, en otros tramos de la Patit Cinture también encontré otros tipos de representaciones calavéricas, hechas aparentemente por distintos autores. Se cruzan varios puentes siendo el puente del Parque Monsuris el más llamativo de este tramo, en varios de los puentes del tramo hay verjas que en la mayor parte de las ocasiones está abierta, pero es posible encontrar alguna de las verjas cerradas por motivo de obras o reformas en las inmediaciones de la infraestructura. Gracias. 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 Gracias.